Primera posición, espalda recta, levanta talones, patada hacia el frente. Segundo paso, vamos a hacer patada doble hacia los lados con el apoyo de las manos hacia lado y lado. Apoyas la mano, saltas y pateas hacia los lados y después regresas y vas hacia el otro lado y pateas, levanta las piernas. Vamos a hacerlo. Muy bien, camaradas. Tercer paso, ahora vamos a hacer patada lateral con los brazos cruzados al frente. Estiramos pierna, regresa al centro, estira la otra pierna y regresa al centro. Ahora vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!